Un aplauso para él. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos. El sueño del pibe. No, no es el tango, el sueño del pibe. Hasta siempre, amor. Esto no me lo pierdo por nada, ¿eh? Cuidado que acá está la cámara 1, señora. Sí, sí, sí. Cuidado. 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 Hasta siempre amor Pasamos de otro brazo Y dolerá el fracaso Igual que hoy Hasta siempre amor Corazón como el niño Que compartió tu astinto Ya no estarás Y entre él te buscarás La amada amiga que te di Y solo así comprenderás Que por quererte te perdí Hasta siempre amor Pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso Igual, igual que hoy Me vengo con la boca abierta Me sorprende yo Hasta siempre amor Cuando sueñe conmigo En las noches de frío Y llamo, igual que hoy Y no llames y me des A mí también con otro amor Porque es inútil esperar Y si la esperanza ya murió Y si la esperanza ya murió Hasta siempre amor Dos horas de otro brazo Y dolerá el fracaso 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 ¿Vamos bien? Vamos a disfrutar ahora un ratito Lástima que no tenemos Quien nos acompaña nosotros dos Les pedimos Que ustedes aplaudieran a esta orquesta Para mí un orgullo Un alcohólico así ¡Bravo! Orquesta Típica Ciliacua Señor Este es un lujo que uno se da acá en Corvo Pero no lo encontrarás por todos lados ¡Vámonos más! El alma en pena lo vamos a dejar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aún el tiempo lo logró Llegué su recuerdo Borrándome atrás Que con enterita Su boca tan luchita Que tantas rupturas No se puede decir Ella sí que me olvidó Y hoy frente a su puerta La oigo contenta Persigo sus risas Y escucho que a otro Le dice la prima Mentira que a mí Anda que el pelo va cerrando Acérrate a su puerta Suplícale llorando Oye, perdona si te pido Me entrubo del olvido Que alegres te haces ser Tú me enseñaste a creer Que he sabido Y haberlo aprendido De amores me mata Y yo que voy aprendiendo A odiarte Tan solo olvidarte No puedo aprender Esa voz que vuelvo a ver Cuando un día volvía Y hoy de las ateras Vení porque a luna Mi pobre retena Que cae No hay duda Al que el suelo Esa voz que va a decir Oye, oye Oye a otro Promete la gloria Y cierro los ojos Y es una limona De amor que recogo Con mi corazón ¡Eh, señores! Alma que en pena Va cerrando Acércate a su puerta Suplícale llorando Oye, perdona si te pido Me entrubo del olvido Que alegre te hace ser Tú me enseñaste a creer Que he sabido Y haberlo aprendido De amor me mata Y yo que voy aprendiendo A odiarte Tan solo olvidarte No puedo aprender ¡Señor! ¡Bravo! ¡Más judicia, no bajarlo! ¡Muy bien hecho! ¡Belísimos! ¡Gracias chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos!